Muy bien, el apéndice que corresponde es el apéndice B de hipotermia y lesiones por calor. El objetivo de esta parte del libro, del manual, es identificar los problemas relacionados con las lesiones por exposición, describir los mecanismos y riesgos entre hipotermia y lesiones por calor en el paciente de trauma, definir los tres niveles de hipotermia, definir los dos niveles por lesión por calor, describir las formas de tratamiento para la hipotermia y lesiones por calor. El cuerpo humano se esfuerza por mantener una temperatura constante entre 36.4 y 37.5 grados centígrados o 99.5 grados Fahrenheit. La exposición a temperaturas extremas puede sobrepasar la termoregulación normal, aumentando o disminuyendo la temperatura corporal central. Las alteraciones significativas de la temperatura corporal pueden conducir a situaciones que amenacen la vida. La exposición al medio ambiente puede ser la única lesión o bien complicar las otras lesiones traumáticas. Lesiones por frío. Hipotermia sistémica. Hipotermia. Se define como temperatura central menor a 35 grados centígrados en ausencia o 95 grados Fahrenheit. En ausencia de lesión traumática concomitante, la hipotermia se puede clasificar como leve de 35 a 32 grados centígrados o 95 a 89.6 grados Fahrenheit. Moderada de 32 a 30 grados centígrados o de 89.6 a 86 grados Fahrenheit. O severa a menos de 30 grados centígrados o de 86 grados Fahrenheit. La hipotermia en concomitancia con una lesión traumática puede ser particularmente preocupante. Esto ocurre en un 10% de los lesionados y hasta en un tercio de los pacientes con lesiones severas. El índice de gravedad igual o mayor a 16. La suma de la hipotermia más lesión traumática puede conducir a un aumento de la falla orgánica y de la mortalidad. Por lo tanto, en presencia de lesiones se recomienda considerar diferentes niveles de clasificación. Hipotermia leve se considera a 36 grados centígrados. Moderada de menor a 36 a 32 y severa de menos de 32. La hipotermia también puede ser clasificada clínicamente basándose en signos clínicos usando el sistema de clasificación de Swish. Ese sistema es preferido por encima del método tradicional cuando la temperatura corporal central del paciente no puede ser fácilmente medido. Se requieren termómetros calibrados para medir bajas temperaturas con el fin de detectar hipotermia severa y la temperatura puede variar con el lugar del cuerpo, la perfusión y la temperatura ambiente. Hipotermia aguda ocurre rápidamente con exposición súbita al frío, como la inmersión en agua fría o en el caso de una avalancha de nieve. La exposición súbita a bajas temperaturas sobrepasa la capacidad del cuerpo para mantener la normotermia aun cuando la producción de calor esté al máximo. La hipotermia tarda alrededor de 30 minutos para estar establecida. La hipotermia subaguda ocurre una conexión con la deplexión de las reservas de energía del cuerpo. Se acompaña de hipovolemia y su tratamiento requiere la administración de líquidos y recalentamiento del paciente. La hipotermia subcrónica ocurre cuando hay una exposición prolongada a fríos menos intensos y la respuesta regulatoria no es capaz de revertirla. Un ejemplo clásico de hipotermia subcrónica es el que ocurre cuando el anciano se cae, sufre una fractura de cadera y ya se mueve en el piso. Los ambientes húmedos y fríos representan el mayor riesgo para producir hipotermia. Los desastres naturales y las guerras constituyen escenarios comunes para la hipotermia, pero también ocurren ambientes urbanos entre quienes viven en una situación de calle, en la asociación con abuso de alcohol o drogas y a individuos sanos que participan en deportes al aire libre o por motivos de trabajo. Los adultos mayores son especialmente susceptibles a la hipotermia debido a su capacidad limitada para aumentar la producción de calor y de disminución de la pérdida de calor por vasoconstricción. En Estados Unidos, 50% de las muertes a causa de hipotermia ocurre en adultos mayores de 65 años. Un poquito de agüita. Los niños también son susceptibles debido a un incremento relativo del área de superficie corporal y fuentes delimitadas de energía. Ambas poblaciones pueden ser más susceptibles a causa de su menor habilidad para retirarse de sus ambientes fríos debido a limitaciones en su capacidad física y movilidad. El riesgo de hipotermia es una especial preocupación en los pacientes traumatizados ya que son expuestos para ser examinados, se les administra bolos de líquidos a temperatura ambiente y pueden ser medicados con medicamentos que alteran su capacidad para mantener la temperatura central del cuerpo, como los paralizantes. La hipotermia se presenta hasta en un tercio de los pacientes con lesiones severas. Los médicos pueden limitar la pérdida adicional de temperatura central mediante la administración de líquidos endovenosos y sangre tibia, exposición juiciosa del paciente y manteniéndolo a un ambiente tibio, ya que es esencial la determinación de una temperatura corporal central, por ejemplo la temperatura esofágica, rectal o vesical para el diagnóstico de hipotermia sistémica, se requieren termómetros especiales capaces de registrar temperaturas bajas en los pacientes en los que se sospecha hipotermia moderada o severa. Esta es una tabla para la clasificación y el manejo de la hipotermia accidental. Vienen cuatro estadios de la misma y se describen signos clínicos, temperatura corporal clásica y el tratamiento sugerido. En el estadio 1 hay escalofríos y el paciente está consciente, generalmente una temperatura entre 35 y 32 grados centígrados y el tratamiento que se sugiere es a un ambiente tibio, ropa también tibia, líquidos azucarados tibios y movimiento activo si es posible. En el estadio 2, signos de conciencia disminuida y sin escalofríos, una temperatura corporal clásica entre 32 a 28 grados centígrados y el tratamiento sería monitorización cardíaca, movilización mínima y cautelosa a fin de evitar arritmias, posición a horizontal e inmovilización, aislante térmico en todo el cuerpo y calentamiento externo activo. En el estadio 3, el paciente suele estar inconsciente y sin escalofríos, con signos vitales presentes, una temperatura entre 28 y 24 grados centígrados. Se da tratamiento del estadio 2, más manejo de la vía aérea, con SMO, que significa oxigenación extracorpórea de membrana, o CBM, que significa bypass cardiopulmonar en casos de inestabilidad cardíaca rifactaria al manejo clínico. En el estadio 4 no hay signos vitales y hay una temperatura menor a 24 grados centígrados. El manejo se da según los estadios 2 y 3, hasta RCP y hasta 3 dosis de epinefrina y desfibrilación, con dosis posteriores según respuesta clínica. Recalentamiento con la oxigenación extracorpórea de membrana o bypass cardiopulmonar si está disponible, o RCP con recalentamiento activo externo y alternativamente interno. Regresemos al último pedacito que dice que en los Estados Unidos el 50% de las muertes a causa de hipotermia ocurren a adultos mayores de 65 años, y que los niños también son susceptibles debido a su incremento relativo del área de superficie corporal total y fuentes limitadas de energía. Ambas poblaciones pueden ser susceptibles a causa de su menor habilidad para retirarse de estos ambientes fríos debido a limitaciones en su capacidad física y movilidad. El riesgo de hipotermia es una especial preocupación para los pacientes traumatizados ya que son expuestos para ser examinados, se le administran bolos de líquidos a temperatura ambiente, y pueden ser medicados con medicamentos que alteran su capacidad para mantener su temperatura corporal del cuerpo como los paralizantes. La hipotermia se presenta hasta en un tercio de los pacientes con lesiones severas. Los médicos pueden limitar la pérdida adicional de temperatura central mediante la administración de líquidos endovenosos y sangre tibia, exposición juiciosa del paciente y mantenimiento de un ambiente tibio, ya que es esencial la determinación de una temperatura corporal total. Para el diagnóstico de hipotermia sistémica se van a requerir termómetros especiales capaces de registrar temperaturas bajas en los pacientes que sospechen hipotermia moderada severa. Esto ya lo habíamos comentado, pero pues para recapitular. Signos. Los escalofríos están presentes en pacientes con hipotermia moderada. La piel está fría al tacto a causa de la vasoconstricción. La hipotermia moderada causa confusión mental, amnesia, apatía, trastornos del habla y pérdida de la motricidad fina. Los pacientes con hipotermia severa pueden presentarse con pupilas fijas y delatadas, bradicardia, hipotensión, edema pulmonar, amnia y paro cardíaco. La frecuencia cardíaca y la presión arterial presentan variabilidad y la ausencia de actividad cardíaca o respiratoria no es infrecuente en pacientes que eventualmente se recuperan. Debido a la severa depresión de la frecuencia respiratoria y cardíaca producidas por la hipotermia, los signos de la actividad respiratoria y cardíaca pueden pasar fácilmente inadvertidos a menos que se realice una evaluación cuidadosa. Efectos fisiológicos. El gasto cardíaco disminuye en función del grado de hipotermia y la irritabilidad cardíaca se inicia aproximadamente a 33 grados centígrados. Los cambios en electrocardiograma pueden ser en específicos, pero pueden incluir ondas J, Osborne. Estas aparecen como un supra desnivel después del complejo QRS. La fibrilación ventricular se hace más frecuente a medida que la temperatura cae por debajo de los 28 grados centígrados y las temperaturas por debajo de 25 grados centígrados pueden producir asistolia. Usualmente los medicamentos cardíacos y la desfibrilación no son efectivos con presencia de acidosis, hipoxia e hipotermia. En general estos métodos de tratamiento deben posponerse hasta que el paciente sea recalentado a por lo menos 28 grados centígrados. Dada la alta posibilidad de irritabilidad cardíaca, se aconseja tener accesos vasculares por venas periféricas con vías de grueso calibre o si fuese necesario cateterización central por vía femoral. Cuando se accede a venas subclavio yugular interna, se aconseja no avanzar la guía hacia el corazón. Administra oxígeno al 100% durante el recalentamiento. Los intentos por recalentar al paciente no deben de retrasar su traslado a un área de cuidados críticos. Manejo El equipo de trauma debe de prestar atención inmediata a la BCD, incluyendo el inicio de reanimación cardiopulmonar y excesos endovenosos si el paciente está en paro cardiorespiratorio. Se debe de evitar la pérdida de calor retirando al paciente del ambiente frío y reemplazando las ropas húmedas y frías por mantas calientes. Administra oxígeno a través de una mascarilla con reservorio. Use la técnica apropiada de recalentamiento determinada por la posición por la temperatura corporal central, el estado clínico del paciente, las técnicas disponibles y la experiencia del equipo. La hipotermia leve suele ser tratada con calentamiento externo no invasivo. Repita mediciones de temperatura con el fin de identificar descensos que puedan requerir refuerzos en las técnicas de recalentamiento. La hipotermia moderada puede ser tratada con calentamiento externo no invasivo en una habitación tibia usando mantas tibias, calentadores de ambiente, mantas con flujo lámina caliente y líquidos endovenosos tibios. La hipotermia severa puede requerir métodos de recalentamiento central activos, suministra humedificado y entibiado a través de la ventilación mecánica, lavado con líquidos tibios o a través de catéter vesical en un tubo de tórax o catéter diálisis peritoneal pueden ser efectivos. En casos de hipotermia severa, use recalentamiento asistido mediante técnicas de circulación extracorpórea. El recalentamiento rápido es posible con esta técnica reportándose un ascenso de rangos entre 1.5 a 10 grados centígrados por hora. Se requieren equipos especiales y experiencia en las técnicas, además de una monitorización estricta de las funciones orgánicas durante todo el proceso. La figura B1 representa un algoritmo de las estrategias de recalentamiento a usar en pacientes traumatizados una vez que ingresan al hospital. Estas modalidades de calentamiento son escalonadas basadas en el grado de hipotermia. Debe tenerse cuidado en identificar la presencia del ritmo cardíaco organizado. Si existe, probablemente haya circulación suficiente en pacientes con marcada reducción del metabolismo y quienes unas maniobras de compresión torácica vigorosas puedan convertir este ritmo en fibrilación cardíaca. En ausencia de un ritmo organizado, la RCP debe ser iniciada y continuada hasta que el paciente sea recalentado o se presente en otras condiciones que indiquen discontinuar la RCP. Sin embargo, el rol exacto de la RCP como cayuvante al proceso de recalentamiento aún es controvertido. Técnicas de recalentamiento Hay dos partes en esta gráfica que es la técnica de recalentamiento y el nivel de hipotermia. Recalentamiento pasivo Es paciente seco, ambiente tibio, temblando, mantas o ropa y cubrir la cabeza. Nivel de hipotermia leve, entre 35 a 32 grados centígrados. Recalentamiento activo Debe ser externo, almohadilla térmica, agua tibia, mantas, botellas con agua tibia, inmersión en agua tibia, calentadores externos por convección, lámparas y calentadores radiantes. Una hipotermia leve, entre 35 a 32 grados centígrados y moderada, entre 32 y 28 grados centígrados. Recalentamiento interno Líquidos endovenosos tibios, lavado gástrico colónico, lavado peritoneal, lavado mediastínico, aire o oxígeno inhalado tibio. Se usa en hipotermia moderada, entre 32 a 28 grados centígrados y severa, menor a 28 hasta 24 grados centígrados. Recalentamiento extracorpóreo Hemodiálisis, recalentamiento arteriovenoso continuo, recalentamiento venovenoso continuo y bypass cardiopulmonar. Hipotermia severa, menor a 28 grados centígrados hasta menos de 24 grados centígrados. Y pues tenemos un algoritmo de las estrategias del recalentamiento en trauma. Viene inicialmente la evaluación hospitalaria con manejo inicial, que es medir la temperatura, evaluar en búsqueda de signos de hipotermia, escalofríos, vasoconstricción o compromiso de conciencia. Hay quitar la ropa húmeda, trasladar a un ambiente tibio, asegurar la administración de líquidos tibios, cobertores calientes y revaluar la temperatura cada 15 minutos. Protocolo ATLS, reanimación y estabilizar continua, podemos realizar un ataque y cirugía versus angiografía y observación. En el control continuo de la temperatura, pues hay que ver en qué grado de hipotermia se encuentra o en caso de que ya se encuentre en 37 o más, pues cesar el calentamiento y monitorizar la temperatura por razón necesaria. Pero si está en 32 grados centígrados o por ahí, hay que utilizar calentamiento grado 3, monitoreo continuo de la temperatura, consideración precoz de lavado de cavidades corporales, oxigenación de membrana extracorpóra y paz, calentamiento arteriovenoso continuo y trasladar paciente si las capacidades no están presentes. Calentamiento grado 2, de 32 a 36 grados centígrados. Maximizar lo que ya se comentaba está sumado a maximizar el calentamiento con ventilación asistida o líquidos o almohadillos calientes bajo el cuerpo, calentadores radiantes, ventilación humidificada, prenda con agua circulante y revolver cada 5 minutos. Si están 36 grados centígrados, calentamiento grado 1, ambiente tibio, líquidos IV tibios, mantas tibias, mantas térmicas con aire a presión y revolver cada 15 minutos. Aunque claro, está mejor explicado en la tablita previa, pero pues aquí nos resume básicamente el manejo. Trata al paciente en un área de cuidados críticos siempre que sea posible y monitorea continuamente la actividad cardíaca. Se debe realizar una búsqueda cuidadosa de enfermedades asociadas, por ejemplo diabetes, sepsis e ingesta de drogas o alcohol, en las lesiones ocultas y tratar los trastornos de inmediato. Se deben de tomar muestras de sangre para hemograma completo, pruebas de coagulación, fibrinógeno, electrolitos, glucemia, alcohol, toxinas, creatinina, milasa, pruebas hepáticas y hemocultivos y tratarlas a normalidades como corresponde. Por ejemplo, la hipoglicemia requiere la administración de glucosa novenosa. La determinación de muerte puede ser muy difícil en pacientes con hipotermia severa. Los pacientes que aparentemente han sufrido un paro cardíaco o muerte debido a hipotermia no deberían de considerarse muertos hasta que se realice todos los esfuerzos por recalentarlo. Recuerde el dicho, usted no está muerto hasta que esté caliente y muerto. Una excepción a esta regla es el paciente que ha sufrido un evento anóxico mientras todavía estaba monotérmico, normotérmico y que no tiene pulso ni respiración o uno que tiene potasio acérico mayor a 10 milimoles por litro. Otra excepción en el paciente hipotérmico que se presenta con una herida mortal, una herida de bala transcerebral, exaginación completa, etc. Todo esto de la hipotermia me recuerda, no sé si vean Grayson Army, pero el capítulo en el que Meredith se muy descaradamente se avienta a la abuelada y pues la hipotermia severa y casi se muere. Básicamente le hicieron todo lo que viene en el cuadrito, o sea, todo el manejo para revivirla. Bueno, vamos a continuar por lesiones de calor, por calor. Las enfermedades provocadas por calor son comunes en todo el mundo. En los Estados Unidos, en promedio, más de 600 muertes anuales son el resultado de sobreexposición a calor, el agotamiento por calor y el golpe de calor. Las formas más comunes de lesión por calor son situaciones comunes y pueden prevenirse. Una temperatura central excesiva inicia una cascada de eventos patológicos inflamatorios que conduce a agotamiento por calor leve y si no es tratado eventualmente a falla orgánica y muerte. La gravedad del golpe de calor está correlacionada con la duración de la hipertermia. La rápida disminución de la temperatura corporal se asocia a mejoría de la sobrevida. Asegúrese de evaluar a los pacientes con hipertermia, seguida sobre el uso de drogas psicotrópicas o el antecedente de exposición a anestésicos. Tipos de lesión por calor El agotamiento por calor es un desorden común causado por pérdida excesiva de agua corporal, deplexión de electrolitos o ambos. Tiene un espectro de síntomas mal definido que incluyen cefalea, náuseas, vómitos, mareos, malestar general y miarquias. Se distingue del golpe de calor por tener función mental esencialmente intacta y una temperatura generalmente menor a 39 grados centígrados. Si no es tratado, el agotamiento por calor puede potencialmente conducir a un golpe por calor. El golpe de calor es un desorden sistémico que pone en riesgo la vida e incluye 1. La temperatura corporal central elevada mayor a 40 grados centígrados, compromiso del sistema nervioso central que da lugar a mareos, confusión, irritabilidad, agresividad, apatía, desorientación, convulsiones y coma. Y 3. Respuesta inflamatoria sistémica que puede conducir a disminución multiorgánica e incluir encefalopatía, rhabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de lesión miocárdica, lesión hepato celular, isquemia o infarto intestinal y complicaciones hematológicas como coagulación intravascular diseminada y trombocitopenia. La tabla B3 compara los hallazgos físicos entre los pacientes con agotamiento por calor y con golpe de calor. Hay dos formas de golpe de calor. El golpe de calor clásico o no relacionado con actividad física que ocurre con frecuencia durante olas de calor con exposición pasiva al ambiente y afecta principalmente a niños pequeños, a personas de edad avanzada y a los pacientes con incapacidades físicas o mentales. Un niño que permanece en el automóvil poco ventilado, estacionado bajo el sol, puede desarrollar la forma clásica de golpe de calor no relacionado con esfuerzo. Los mecanismos homeostáticos fallan bajo temperaturas ambientales altas. El golpe de calor por ejercicio suele presentarse en personas jóvenes, sanas y físicamente activas que practican ejercicios extenuantes o trabajan en ambientes calurosos y húmedos. El golpe de calor ocurre cuando las temperaturas corporal centrales aumentan y el sistema termorregulador fracasa en responder adecuadamente. La mortalidad del golpe de calor es variable y va desde un 10 hasta un 33% en pacientes con golpe de calor clásico. Los que logran sobrevivir pueden sufrir daño neurológico permanente. Se presentan con taquicardia y taquipnea y pueden estar hipotensos o normotensos con una presión de pulso amplia. La temperatura corporal central es igual o mayor a cada 40 grados centígrados y la piel suele estar caliente o seca o húmeda y sudorosa. Las enzimas hepáticas y musculares están elevadas en casi todos los casos. La deshidratación, mal estado físico, falta de aclimación, falta de sueño y obesidad aumentan las posibilidades de desarrollar un golpe de calor por ejercicio. En este cuadro o tabla B3 se encuentran los hallazgos físicos en pacientes con agotamiento por calor y con golpe de calor. Hallazgos físicos, síntomas en agotamiento por calor, cefalea, náuseas, vómitos, mareos, malestar general y mialgias. Y en golpe de calor, cefalea, náuseas, vómitos, mareos, malestar general y mialgias. Y confusión mental, irritabilidad, desorientación, convulsiones y coma. Generalmente la temperatura en el agotamiento por calor es menor a 39 grados centígrados. Y los signos sistémicos son 5B e hipotensión. En cambio, en el golpe de calor, la temperatura acá siempre es mayor a 40 grados centígrados. Y los signos sistémicos son encefalopatía, lesión hepatocelular, coagulación intravascular diseminada, lesión renal aguda, taquionea, síndrome de estrés respiratorio agudo y arritmias. O sea, mal, muy mal. Pe-li-lo-so. Ok, sigamos. Fisiopatología. El cuerpo humano es capaz de mantener la temperatura corporal central alrededor de 37 grados centígrados, a pesar de estar expuesto a una amplia gama de condiciones ambientales a través de las respuestas fisiológicas que sirven para balancear la producción y la disipación del calor. El calor es tanto generado por procesos metabólicos como adquirido por el medio ambiente. La primera respuesta es una elevación de la temperatura central y la vasodilatación periférica, incrementando la pérdida por radiación. Sin embargo, si la temperatura ambiental es mayor que la corporal, la hipotermia se exacerba. Para disipar calor, cuando la temperatura ambiental excede los 37 grados centígrados, se recurre a la sudoración. La temperatura ambiental y la humedad relativa pueden afectar la eficiencia de la disipación de calor. Una persona promedio puede producir 1.5 litros de sudor cada hora, que se incrementará a 2.5 litros en atletas bien entrenados. La vasodilatación cutánea puede incrementar el flujo sanguíneo periférico de 5 hasta un 20% de gasto cardíaco total. La información eferente enviada a las neuronas sensibles a la temperatura en el hipotálamo preóptico anterior se da como resultado a la respuesta termorreguladora. Esta respuesta no solo incluye cambios enatoautomáticos, tales como el aumento del flujo sanguíneo y sudoración, sino también cambios del comportamiento como desvestirse o trasladarse a un área más fresca. Una termorregulación correcta depende de una hidratación adecuada. La adaptación cardiovascular normal al calor severo es el aumento del gasto cardíaco hasta 20 litros por minuto. Esta respuesta puede alterarse por deplexión de sales y agua. Enfermedad cardiovascular o medicación que interfiere con la función cardíaca, como los vetobloqueadores, que aumentan la susceptibilidad al golpe de calor. Cuando la respuesta fisiológica normal fracasa en disipar el calor, la temperatura corporal central aumentará continuamente hasta llegar a 41, a 42 grados centígrados o a la temperatura crítica máxima. A nivel celular, la exposición al calor excesivo puede dar lugar a desnaturalización de las proteínas, fosfolípidos, lipoproteínas y lequefacción de líquidos de membrana que desemboca en un colapso cardiovascular, falla multiorgánica y finalmente la muerte. Una reacción inflamatoria coordinada al calor involucra células endoteliales, leucocitos y células epiteliales en un intento por evitar la lesión tisular y promover la cicatrización. Una variedad de citocinas se produce como respuesta al calor endógeno o ambiental. Las citoquinas son medidoras de fiebre y leucocitosis e incrementan la síntesis de proteínas en fase aguda. La lesión endotelial, la trombosis microvascular difusa son las características prominentes del golpe de calor, dando lugar a la coagulación intravascular diseminada. La fibrinólisis también está sumamente activada. La normalización de la temperatura corporal central inhibe la fibrinólisis pero no la activación de la coagulación. Este patrón se asemeja a lo observado en la sepsis. El golpe de calor y su progresión a disfunción multiorgánica se deben a una interacción compleja entre las alteraciones fisiológicas agudas asociadas a la hipertermia, por ejemplo, falla de la circulación, hipoxia e incremento de la demanda metabólica, la citotoxicidad directa del calor y las respuestas inflamatorias y la coagulación al huésped. Manejo Durante el tratamiento de las lesiones por calor, es esencial presentar especial atención a la protección de la vía aérea, la ventilación adecuada y la reanimación con líquidos, ya que la aspiración pulmonar y hipoxia son causas importantes de muerte. Inicialmente debe administrarse oxígeno al 100%, después del enfriamiento su administración se guiará por el análisis de gases arteriales. Los pacientes con alteraciones de conciencia, hipercadnia significativa o hipopsia, persistentemente deberán ser intubados y ventilados mecánicamente. Deben obtenerse a la brevedad gases arteriales, electrolitos, creatanina y niveles de nitrógeno ureico en sangre. Los pacientes con golpe de calor suelen observar su insuficiencia renal y rhabdomiólisis. Se debe de obtener además una radiografía de tórax, la hipoglicemia, la hipercalemia y acidosis deben ser tratados por métodos convencionales y pueden presentarse hipocalcemia y requerir reemplazo de potasio, en especial cuando se corrige la acidosis. Las convulsiones pueden ser tratadas con benzodiazepinas. La rápida corrección de hipertermia y el apoyo de la función orgánica son los dos principales objetivos terapéuticos en pacientes con golpe de calor. El enfriamiento rápido mejora la sobrevida. El objetivo es disminuir la temperatura corporal por debajo de los 39 grados centígrados en 30 minutos. Las medidas de enfriamiento deben iniciarse lo antes posible en la escena del incidente y deben de ser continuadas durante el transporte al departamento de urgencias. Rociar al paciente con agua y dirigirle un flujo de aire son ideales en el escenario prehospitalario. Alternativamente, se pueden usar bolsas de hielo en áreas de alto flujo sanguíneo, por ejemplo, ingle, cuello y axilas. Aunque expertos generalmente están de acuerdo con la necesidad de enfriar rápidamente y efectivamente a quienes están hipertérmicos con golpe de calor, existe controversia sobre el manejo. El mejor método para lograrlo. El método de enfriamiento basado en la conducción, concretamente la inmersión en agua helada, pocos minutos después del comienzo de golpe de calor por ejercicio, es rápida, segura y efectiva, en personal militar, atletas jóvenes y sanos y bien entrenados, pero no se aconseja en pacientes de edad avanzada ya que puede aumentar la mortalidad una vez disminuida. En cambio, usa un dispositivo comercial de enfriamiento. En casos de eventos con saldo masivo de víctimas con golpe de calor clásico, la unidad de enfriamiento corporal puede lograr tasas de enfriamiento excelentes con mejoría de la sobrevida. Una unidad de enfriamiento corporal rocía a los pacientes con agua a 15 grados centígrados y provee aire circulatorio tibio que llega a la piel de 30 a 35 grados centígrados. Esta técnica es bien tolerada y permite monitoreo y reanimación óptimos de pacientes inconscientes y hemodinámicamente inestables. Los métodos no invasivos y bien tolerados, tales como compresas heladas, sábanas de gasa húmeda y ventiladores solos o combinados, pueden ser alternados razonablemente ya que son de fácil acceso y aplicación. La sobrevida y los resultados de golpe de calor se relacionan directamente con el tiempo requerido para iniciar el tratamiento y enfriar a los pacientes por debajo de 39 grados centígrados. Farmacología. En el caso de hipertermía maligna relacionada con agentes anestésicos o síndrome neuroléptico maligno, el uso de dranolene o tramtrum o rebonto reduce la excitación y contracción muscular y disminuye la temperatura corporal central. Dranolene no ha demostrado reducir la temperatura corporal cuando es utilizado para pacientes con golpe de calor. Los medicamentos pueden aumentar los riesgos del golpe de calor por ejercicio. Los ejemplos incluyen, pero no están limitados a alcohol, estimulantes que requieren percepción o de venta libre, bebidas energéticas o cafeína, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, especialmente si están asociados a diuréticos, antihistamínicos y anticolinérgicos, anfetaminas, sal y silatos en grandes dosis pueden elevar el umbral de respuesta a nivel del hipotálamo. Medicamentos antipsicóticos y antidepresivos como el litio e inhibidores selectivos de la reconversión de serotonina pueden interferir con los medicamentos de termoregulación. Si es posible, obtenga historial de medicamentos del paciente, de sus familiares o del personal prehospitalario. El cuadro B1 representa una lista de medicamentos y drogas que pueden empeorar las enfermedades por calor. Pronóstico. Los factores asociados con mal pronóstico incluyen hipotensión, necesidad de intubación endotraquial, alteraciones de coagulación, edad avanzada, temperatura mayor a 41 grados centígrados, tipo prolongado de hipotermia, coma prolongado, hipercalemia e insuficiencia renal o aligúrica. Cuadro B1. Medicamentos y drogas que pueden empeorar las lesiones por calor. Alcohol, alfa-drenérgicos, anfetaminas, anticolinérgicos, antihistamínicos, antipsicóticos, benzodiazepinas, beta-bloqueadores, bloqueantes del calar de calcio, clopidrogrel, cocaína, diuréticos, éxtasis, laxantes, litio, neurolépticos, fenotiazinas, antagonistas, tiroideos y antidepresivos tricíclicos. En resumen, las lesiones por exposición al calor y al frío no consiste solo en quemaduras o frostbite, sino también que pueden provocar alteraciones sistémicas de regulación de la temperatura y la homeostasis. Es importante entender la teología y el tratamiento de las lesiones por exposición y la bibliografía. Ahora sí hemos llegado al final del capítulo y también al final del apéndice B. Espero que les haya gustado. Regálenme un like y sigan estudiando. Échenle muchas ganas. Hasta luego.